De ver, chad, hoy me siento raro Hoy me siento raro, me siento como... No sé, pero ese es mi estilo Traigo una playera Adidas Y traigo una gorra así Me siento raro, no sé Literalmente nada fui así porque me iba a cortar el cabello Pero me siento... Eres Edgy Que no tiene nada que Edgy este pinche finier Me siento re de... Me siento Duxo No me la creo No me la creo, es verdad Es verdad, es cierto Es cierto, te ves fifas Chad, me veo fifas Creo que es verdad ¿Me veo fifas? ¿Creen que me veo fifas? A ver, di pendejo, men Aquí estás bien pendejo, men No manches No, men No, 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 esas mamadas no, men Esas mamadas no, men Eso no, men Eso no, no, no No, me convierten en él, me convierten en él Me estoy convirtiendo en él Ay, no, 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 men Ay, no, 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 Zarin No, 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 yo esas cosas no, ¿eh, Zarin? Yo esas cosas no No, men No, 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 eso no, men No me la creo, soy él No, no, yo esas cosas no